7,9 millones de personas en el mundo viven con el VIH y son menores de 24 años. El 42% de personas con VIH en Guatemala es menor de 29 años. 7,675 jóvenes que viven con VIH en Guatemala están en el grupo de entre 15 y 24 años. En el 2012 se registraron 1,043 casos de VIH en personas menores de 29 años. Todos somos vulnerables, pero... ¿Cómo actuamos frente al VIH? En el 2012, el Grupo Intragencial de Juventud de Naciones Unidas de Guatemala con UNUSIDA, UNICEF y UNESCO al frente decide plantear a redes y organizaciones de jóvenes valerse la iniciativa mundial Growth of AIDS para conocer las recomendaciones de adolescentes y jóvenes en torno al VIH. En el 2013, las organizaciones de jóvenes tomaron las riendas de esta iniciativa y propusieron el desarrollo de consultas nacionales con dinámicas lúdicas y participativas. Estas fueron las tres metodologías que permitieron escuchar la voz de los adolescentes y jóvenes de Guatemala. Casa Ideas Lo que se busca en el Casa Ideas es que los jóvenes en diferentes instituciones que los rodean en su cotidianidad como por ejemplo la familia, la escuela, la iglesia, el centro de salud, la municipalidad vean las necesidades, las percepciones y los mitos que muchas veces se dan acerca de VIH y que den recomendaciones puntuales de cómo abordarlas desde su acción joven para que sean tomadas en cuenta escuchando su voz. El día de hoy implementamos la metodología de la MILPA y esta se basa en poder identificar el proceso de la MILPA juntamente con los chicos que han participado y también a través de este proceso que ellos identifican poder realizar mesas para poder sacar las recomendaciones al tema de VIH. Entonces se trabaja bajo cinco ejes que es número uno el poder identificar la preparación de la MILPA número dos selección de la semilla número tres lo que es el abono seguidamente está lo que es la limpieza y después la cosecha Esto lo relacionamos con cada una de las propuestas de los chicos y chicas identificando en cada una de las partes cuáles son sus propuestas cuáles son las amenazas cuáles son las debilidades cuáles son las soluciones o acciones que ellos pueden implementar dentro de sus comunidades analizando su contexto identificando su vida diaria con el proceso que tiene la MILPA es decir, todos tenemos un proceso de formación y al final, ¿qué queremos con la consulta? es tener una cosecha y es tener las recomendaciones de todos y todas para poder contribuir a que todos los jóvenes tengamos una voz frente al VIH. Teatro Foro Lo que presentamos recién fue un teatro foro y con un proceso posterior de teatro legislativo El teatro foro es una instancia donde se presenta una obra creada de manera colectiva por personas que sufren una situación de injusticia y presentan esa opresión al público en un final que termina preguntando ¿qué es lo que se podría hacer para superar esa situación de opresión? y se invita al público no solamente a platicar y hablar de cuáles podrían ser las posibles alternativas sino que también se da la oportunidad de hecho, lo que les propuesta es subir al escenario y convertir en acción esa propuesta para ver si realmente podría provocar o no provocar un cambio en esa situación de opresión esa situación injusta que se presenta a través de eso lo que hacemos es ensayar en el escenario cómo podemos transformar la realidad que afecta fuera del espacio escénico después pasamos al teatro legislativo donde esas propuestas que se dieron de manera de acción en escena se les pide que escriban en hojas cuáles serían sus recomendaciones sus propuestas para estructuras más grandes seámece instituciones Estado Ministerios para modificar la estructura que posibilita que esa injusticia se presente una vez que juntamos todas las propuestas pasan a lo que llamamos una célula metabolizadora que es un grupo escogido de personas afectadas personas que tienen incidencias profesionales en esa problemática para que analicen las propuestas y hagan una selección de cuáles serían las que priorizarían para presentar en una instancia mayor y que ahí se tomen como recomendaciones o acciones concretas para cambiar esa situación injusta Estas metodologías contribuyeron a que más de 60 jóvenes unieran su voz en la primera consulta nacional sobre juventud y VIH realizada en Quetzaltenango en el mes de septiembre de 2013 Estas fueron algunas de las voces que fueron escuchadas Necesitamos información para prevención del VIH en todos los idiomas mayas, xinca y garifuna Me hubiera gustado que mis padres fueran los primeros en hablarme de sexualidad Queremos que el Ministerio de Educación aborde de una mejor manera la educación sexual Que incluya capacitación de maestros y escuela para padres Es necesario que los centros de salud fortalezcan sus programas y que tengan un monitoreo y evaluación constante Las personas que convivimos con el VIH también necesitamos apoyo Yo quiero tener accesibilidad a pruebas de VIH y a condones sin estigma ni discriminación Necesitamos un espacio para jóvenes abierto al diálogo Nos sentimos más cómodos aprendiendo de joven a joven y con metodologías lúdicas y experimentales Es momento de formar una red de jóvenes que empodere la juventud guatemalteca Y lo más importante Unir nuestras voces para dar una respuesta frente al VIH Sabemos que tienes mucho que decir Queremos que tu voz también se escuche Une tu voz a través de las redes sociales ¿Cómo? Comentando en este post o en la fanpage anunciada Guatemala tus propuestas o recomendaciones para enfrentar al VIH No olvides utilizar el hashtag Voz Joven VIH ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!